¡Suscríbete! 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 de clientes y oportunidades de venda. Además, también tenemos otra tienda de gestión de pós-venda y de servicio, y también de marketing. Estos son los tres grandes logros. Si nos entran aquí, ustedes tienen una gestión de internet online, o sea, ustedes tienen un abrazo con una empresa que tiene una password, ustedes que tengan internet conseguen acceder a la plataforma y a la plataforma, en la imagen inicial, es el PESPOR, que conviene a la capacidad de producir un específico para ustedes por dentro de sus necesidades, pero básicamente el PESPOR no es nada más que el espelho de su actividad en la aplicación. Entonces, como dije, el PESPOR es constituido por tres grandes áreas. Las ventas, el servicio y el marketing. Hoy vamos a hablar de la parte de las ventas, que es donde se coloca la gestión de clientes y contactos. De cualquier forma, las cuentas, que serán nuestros clientes, y las propias actividades, que son transversales en toda la aplicación. O sea, si acceder aquí, aplicando aquí a esta sentencia, y aquí los efectos nuevos. Si acceder aquí a las ventas, tengo acceso, también en la parte de arriba de la página, a las actividades, cuentas y contactos, para além de otras actividades que serán tratadas por otros departamentos. De la misma forma, si acceder al servicio, consigo acceder a esta actividad, a las cuentas y a los contactos. Y el mismo que apetece al servicio. Por lo tanto, ustedes pueden acceder a estas actividades, y el móvil que va a entender. Y nosotros vamos a buscar las ventas, por lo tanto, voy a acceder a las ventas. Así de aquí, el móvil de las ventas, en cada uno de los módulos, yo tengo más fotos en el servicio. Y aquí, cuando vienes, en el móvil de las ventas, tengo más fotos en el móvil de las ventas, en el móvil de las ventas, en el móvil de las ventas, tengo más fotos en el móvil de las ventas, con el móvil de las ventas, con los registros apropiados. Entonces, vamos a comenzar con las nuestras cuentas, que serán las nuestras cuentas. A seguir aquí, el separador de cuentas, acaba de ser. La primera cosa que ustedes van a ver, es una lista de cuentas abiertas, en la plataforma. Poden ser, o clientes, o clientes potenciais. Y ya vamos a ver por qué hacemos esta distinción. Y aquí, el móvil de las ventas, el móvil de las ventas. Aos nuestros. Aos los clientes que no se he. Exactamente. Niña, el maestro de la iglesia, escribas para la área de la financiación y para la su insistencia, que suele ser mucho más, es mucho más. No, no. No, pero no. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Exactamente, pero esto va a estar de la siguiente forma, cada vez que... Sí, 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 de la manera que necesite. Las cuentas, las cuentas, los clientes, también. Pero luego no vamos a estar obteniendo el teléfono comercial. Pero las sus comisiones son así. ¿Y qué puede hacer? No sé. Los clientes de ecuación se han preguntado. Las cuentas. Los clientes, los clientes. Se reparar, aquí tengo un título de esta lista, que es las mis cuentas activas, y tengo aquí esta aceitina. Esta aceitina contiene una lista de listas distribuídas. Por lo tanto, son las mis cuentas activas, y las que yo creí y de la evaluación propietaria. Pero al mismo tiempo también tengo aquí una lista de cuentas activas, que son todas las cuentas que están abiertas y activas, pero que yo no soy perfecta. Los comerciantes no pueden tener acceso a cuentas de otros mercados, por lo tanto, a partir de esta lista de mis cuentas activas. Poderá, eventualmente, existir necesidad a partir de las cuentas, y pueden suceder las cuentas partiladas, y volver a la lista de cuentas activas. Ok? Entonces, yo voy a hacer una lista de cuentas. Y pueden hacer la pesquisa de cuentas a partir de esta lista de cuentas. Este espacio, yo voy a contar una lista de cuentas que ya están aquí. Aquí esta es la lista de cuentas de cuentas. Y cuando ustedes abrimos una cuenta ya existente, este va a ser el aspecto de cuentas de cuentas. Y vamos ver aquí algunos cuentas de cuentas obligatorias. Seremos, un número comercial, dos números comercial legal. O legal solo va a ser obligatorio cuando la cuenta sea de cuentas 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 de cuentas. En la fase de cuentas, ustedes no tienen toda la información necesaria. Pero la diferencia va a ser solo entre el aspecto que es el nivel, que es el nivel que tienen, que si quieren pueden preencher, porque no es obligatorio. El número legal que es el nivel que es obligatorio, es obligatorio que es obligatorio cuando él fuera cliente. Y también el teléfono principal. Pero vamos a hacer de cuentas de cuentas. Tenemos aquí un presencial o un legal, en este momento está obligatorio porque mi cuenta es muy diferente. Este es lo que es más importante de vuestra ficha de presencial. Él definía el papel de esta cuenta en vuestra base de datos. En cuanto a un cliente presencial, voy a falsificarlo como próspectos. Y si reparar, mi nombre legal deja de estar obligatorio. El obligatorio está similar a este aspecto de la humanidad. Cuando el campo tiene este aspecto de la humanidad, quiere decir que es un campo de crecimiento obligatorio. Si, por ejemplo, voy a alterar esta cuenta en vuestra base, voy a comparar. En cuanto a un cliente presencial, voy a comparar. Ahora voy a aplicar como próspectos. Y tengo entonces una obligatoria no especial. Este es el campo para distintos de marketing. Por ejemplo, que podemos hacer una obligatoria. Porque tenemos un diferenciado de la humanidad. de prospectos. La industria es la actividad, también es obligatorio. La classificación, es una classificación interna de negocio. La BSC, la ley de interés. También tenemos la relación de relationship type, que es uno de los temas más importantes. Y a partir de que ustedes van a classificarlo como prospecto o cliente, también pueden decir aquí en la lista de proporciones que también tienen esa posibilidad. Los negocios no van a hacer la gestión, no sé lo que quieren, pero también hay esa posibilidad. Si existiera un ejemplo, que tenga diferentes posibilidades, que pueden crear una cuenta mayor y después diferentes cuentas associadas. Y aquí van a indicar cuál es la cuenta mayor. Pero no me da cuenta, este es obligatorio. ¿También? No me da cuenta. Tengo un ejemplo de Facebook, que solo va a ser obligatorio cuando se requiere el cliente. De hecho, también van a indicar, pero no me da cuenta mayor. El email debe ser siempre en este formato. De hecho, aunque no sea un email, que puede suceder, yo podría colocar indescribible un email, por ejemplo. Y sería una buena práctica, siempre que no, si ese es un email, no caso, sin ese descritivo, y así era más fácil de ver, pero eran los emails que eran válidos o mando. Parece el mismo. Y, por lo tanto, cuando se puede traer emails en masa, así es más fácil de identificar. Y, por lo tanto, también hay aquí el website, si es necesario, y el territorio. Aquí, el territorio está listado. Aquí, el territorio está listado. Aquí, la lista de territorios. De acuerdo a cada uno de los mercados, y ustedes van a seleccionar el territorio a tal que responde el cliente. Por lo tanto, tenemos las moradas, el país, que también va a tener aquí la ligación con una canela de país que va a ser un territorio para alimentar. Todos los campos que tienen aquí, esta rutina, significa que son campos que tienen ligación con una tabela, que puede ser alimentada al tiempo, y esta gestión es siempre para el territorio. Por lo tanto, si ustedes necesitan ir a un territorio nuevo o el país que no está listado, o que va a ser un territorio y el respeto es una serrita. La ciudad y la ciudad. Podéis ubicar aquí algún descritivo, si se for el caso, o no. que va a ser un territorio nuevo, Para além de esta información principal de la cuenta, tenemos también, en el final del año, la propia cuenta, las contactos, las posibilidades, las posibilidades, las posibilidades, las posibilidades que eventualmente ya fueron creadas sobre esta cuenta, y luego, algunas nuevas criatividades. Nos atiremos a contestar, y entonces, crear un contenido. Y para crear un contenido, basta poder acceder a nuestro contenido de YouTube. Ok? Y luego, la cuenta, la cuenta, esta información, y el está por defecto, como prospecto, siempre. Tanto que, hay una cuenta, y el assume que es un prospecto, si él sea, y ustedes alteran. Pero el assume siempre un prospecto, ¿por qué? Para después, no tener un obligatorio, esa cuenta de que no sea el 6. Entonces, el leonar de 5, voy a buscar aquí el mar. 2, y el 1, 9, 10, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos passar para a criação de um compromisso. Ok? Ok? Ok. 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 Eu já me faço esperar. Então ao criar um compromisso, aparece-me aqui esta janela. A ver, uma vez na descrição. Eu só vou fazer um compromisso. Eu só estou obrigada a colocar tudo certo. Isto porquê. Porque eu posso estar a criar um compromisso para mim própria. Sem necessitar de receber a presença de mais ninguém. Quer do cliente. Quer de outro colega de trabalho. Portanto eu vou colocar o teste de alguma situação. De qualquer das formas. Aqui eu posso estar a criar uma reunião. Con un cliente, por ejemplo, el agendamiento de estas formaciones hacemos via Pointment. Este es el mecanismo que usamos. Y puedo llegar aquí, y voy a decir que voy a convidar para esta Pointment, mi contacto. Por ejemplo, voy a convidar a mi, que les voy a mostrar el apoyo para que mi calendario se ve. Y puedo también convidar a Pointment. Es el mecanismo que es el administrador. Quiero recibir un enviado en mi caja de porreño. Para entendermos la ley interactiva. Pero si tú te gustas en el caja de porreño, el pacto ya está de acuerdo. No necesito de encher esto. Si yo quiero crear un Apointment para mi. Sí, 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 sí. Este es el administrador, pero es el mi utilizador. Es un utilizador común. Puedo crear un Apointment personal. Y puedo también tener un personal. Y puedo también tener presencia opcional. Y también puedo tener presencia opcional. Y también puedo indicar aquí un Apointment. Digo, por ejemplo, la actualización. El funcionamiento es el mismo. Y puedo indicar la data de inicio y la data de fin. Y puedo indicar que tiene una duración de 30 minutos. Y puedo hacer una duración de 30 minutos. Y el actualiza la data. Y puedo dar la operación de las opciones. Y puedo dar este Apointment como recorrent. Funciona de la misma forma que el Outlook. Yo puedo hacerlo a partir de aquí o a partir del Outlook la posibilidad es la misma y muy similar. Después de terminar el Outlook, voy a recibir los papeles de la Outlook, y puedo marcarlo como completo. Y, como es lo que ocurre con las interacciones de la Outlook, voy a escribir los papeles con conclusiones y etc. Y lo voy a marcar como completo. En el final, ya paso todas estas interacciones de la Outlook para ustedes que funcionan de la misma forma y en la dirección. Y tengo aquí la gestión de actividades fechadas y abertas. Fican siempre registradas en la cuenta o en la oportunidad. En el caso de estar a establecer una oportunidad, pueden siempre hacer que el mecanismo es el mismo. Es crear actividades dentro de la oportunidad y la interacción es similar. Ahora, imaginemos que, conforme dije a poco, porque yo leí la cuenta de la cuenta que tiene que ser partilhada y que es feita por diversos territorios. Imaginemos que yo tengo una cuenta, soy de Comercial Portugal Norte, que es el mismo territorio, solo es que yo consigo ver, que ningún otro comercial no es el mismo territorio. O sea, estamos divididos por Portugal, Espanha, Angola e Internacional. Si, eventualmente, yo tuviera una obra potencial en Portugal del Sur, esta cuenta va a necesitar de ser, eventualmente, partilhada con un comercial del Sur. Y como es que voy a entender eso? Tengo aquí esta sección de Accounts de Seguros, que no es más nada menos que tengo un look-up para la lista de utilizadores del CFM. O sea, yo soy donna de una cuenta, pero, en este momento, va a ser trabajada una oportunidad en otro territorio. Y yo voy, entonces, partilhar esta cuenta con el potencial del otro territorio, que yo conseguí tener acceso. Quer a cuenta, quer a información relacionada a la cuenta. Siempre que yo partilho esta cuenta, yo voy a poder ver y editar a cuenta, y ver también los contactos, las oportunidades, de todo lo que está relacionado con esta cuenta, el otro comercial va a conseguir ver. Basta clicar aquí en más, procuro aquí en la lista de utilizadores, selecciono el otro utilizador, y cuando quiera, voy a seleccionar. Yo también voy a hacer el otro. Voy a partilhar esta cuenta con la Marlene. No sé quién es Marlene, no sé si está aquí. Pero en este momento tengo el utilizador de Marlene y a Password. Podemos ver el impacto que esto va a tener en las cuentas de Marlene. ¿Cuál va a ser el impacto que esta alteración va a tener? Primero, Marlene va a conseguir ver esta cuenta. Neste caso, no es problemático que a Marlene está en un nivel encima y consigue ver las cuentas de toda la gente. Pero si es Marlene, que es comercial, de otra área, esta cuenta inicial estaba en las cuentas activas de Marlene. No de las de Marlene, no de las de Marlene, no de las de Marlene. No de las de Marlene, no de las de Marlene. Y los de Marlene. A vista que aparece por el defeito de Marlene va a ser las muchas cuentas activas. Y aquí no de las de Marlene va a ser listada la cuenta. Pero si ayudara a poner las puntas altas, va a tener listado aquella punta. Y ahora voy a utilizarlo para que ustedes se vean. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 E tem aqui o e-mail ao qual eu fiz o track. Se eu aceder aqui o e-mail, já vos mostro aqui lá, do Outlook. Foi um e-mail que eu enviou o que eu enviou o que eu enviou o que eu enviou o que eu enviou. E está aqui o detalhe do e-mail, tal em qual está no meu Outlook. Ok? Exatamente igual. Eu enganei. Não era esta a conta que eu queria associar este e-mail. Não há problema nenhum. Chego cá acima, seleciono o e-mail. Tenho que estar com o e-mail selecionado. Chego cá acima e faço o on-track. E ele pergunta-me se eu quero efetivamente desassociar o e-mail do CFM. Esse registro fica-se no meu lado, mas a comunidade não serve mais? Não. Desaparece. Desaparece. Sim. E ele fica desassociado. Já vamos ver. Já vamos ver. Não. Não. O utilizador só vai ter acesso aos seus registros. Portanto, se é o utilizador que faz o track do e-mail para o CRM, só ele é que pode fazer o on-track. Ok? Porque só ele é que vai ter este e-mail na caixa, não é? É assim. O CRM está concedido para que cada utilizador só possa ver o que é o próprio dele. O que é o próprio. Os únicos que podem. O que é? Toda a marca, o nosso orçamentista, que é a Marte e o André. A gente tem que comerciar porque pode substituir a qualquer outro rolo. E, para cima, são os direitórios que podem tomar. Do resto, a nível de área manager, ou a nível comercial, ninguém consegue ver o que tem o outro. Portanto, eu neste momento já desassociei este e-mail da minha conta. Ou se eu for. A minha conta ele já não vai estar lá. Já me desapareceu aqui o meu e-mail de resposta do Vitor. Ok? É o que eu quero. Era a fase seguinte. Tem alguma dúvida? Não? Então, para além disso, posso acertar o meu calendário e vou agendar um compromisso. Ok? Estou aqui no meu calendário. Vou dizer que na quinta-feira quero criar um novo oponho. Vou dizer que ele é um teste. Ok? Vou dizer que é fácil. Da mesma forma que eu fiz o track do e-mail, posso fazer o track do appointment. Então, eu vou dizer que este appointment vai estar associado a que conta. E isto funciona da mesma forma. Portanto, criando um appointment do lado CRM, ele fica automaticamente associado à conta e atualiza os calendários dos destinatários do appointment. Criando um partido Outlook. Basta associar ao registro do lado CRM que eu quero ligar o registro. Ok? É precisamente igual. E dá também para fazer a anulação desta associação. Ok. Agora, outro que é menor. Pode existir, eventualmente, a necessidade de vocês associarem à conta um contato com o papel de agente. Também foi levantada esta questão. É um contato que não pertence ao cliente. Ok? Mas é uma pessoa que influencia, de alguma forma, o negócio com aquela conta. Um influenciador entre omniscientos e aquele cliente. Como é que vocês vão fazer esta associação? Existe aqui uma entidade de ligações. Que é aqui esta Connections. Vocês acedem às Connections e vão criar uma nova ligação da conta com um determinado contacto. Que ou já está criado ou vocês podem criá-lo na hora. É um influenciador. É um influenciador. Há muita influência na área. Exatamente. Então, eu vou dizer que vou fazer o Connection a nada. Vou selecionar aqui o contacto respectivo. Até posso ligar esta conta a uma outra conta. Ok? Até podem ter uma relação influenciadora entre elas. Ou porque se dão bem os administradores. E eu, eventualmente, se tiver sucesso neste negócio, posso ter naquele. Então, aqui vou procurar para o princípio. À partida será um contacto, mas pode não ser. E tenho aqui o papel que este contacto vai ter nesta conta. Existe aqui uma lista de roles estándar. Ok? O que nós criamos novo para vocês foi o papel do agente. Que foi identificado na altura. Portanto, sempre que tiverem que identificar uma relação entre uma conta e um agente. Externo à companhia. Colocam aqui o role como agente. Podem salvar e ficam ali com aquela ligação. Ok? Pode haver mais do que uma ligação ou mais do que um contacto. Ou entre diversas contas conforme for aplicado. Alguma dúvida? Não? Depois deste cliente já ter sido integrado para o ERP, já ter conta corrente, já existirem diversas oportunidades e existir efetivamente venda de produto e o comercial estiver a gerir novas oportunidades, mas eventualmente não a visita. Haja a necessidade de ele perceber em que ponto de situação está a conta corrente do cliente, se existe algum documento pendente, se não existe, facilmente consegue perceber isso a partir desta entidade que se chama as Open Entries, que são todos os documentos que se encontram pendentes de liquidação do lado ERP. Nesta contínua não tem nenhum, mas eu vou-lhes mostrar uma que já está. Estou numa visita, interessa-me. Nem me interessa dizer ao cliente, mas interessa-me perceber em que situação é que ele se encontra, para também perceber qual será a minha abordagem e o meu discurso. Vou ter então aqui a lista por empresa do NAVO, ok? Se eu tiver N documentos pendentes na Grupo L, vou ter aqui N linhas da Grupo L com a data do documento, ok? O tipo do documento, pode ser a fatura, o nosso crédito, o pagamento até, que eventualmente ainda esteja pendente. O número, respectivo, o valor original, o valor que ainda se encontra pendente e a moeda, ok? A partir do momento daquela liquidação, esta entidade vai ter um espelho do dia anterior do brandígeno, ok? Se ele eventualmente no dia presente tiver liquidado, não vai ter ainda esse impacto aqui. Só ao final do dia é que terá o impacto. Só ao pendente, não é? Sim. Não. Só ao pendente. Só ao pendente. Certo. Ele só vai integrar documentos que estejam open, com aquele pisco do open. Se for efetuada uma liquidação, ao final do dia, aquele registro é modificado, não é? Ele tem um logro de alteração e, ao final do dia, essa alteração é integrada para o CRM. E o documento, se tiver sido liquidado, desaparece daqui. Se eventualmente existirem mais, são acrescentados. Se eventualmente ele tivesse sido liquidado parcialmente, aquele valor é alterado. Porque eu tenho aqui o valor original e tenho aqui o valor pendente. É isso. E este valor pendente é alterado. O valor original mantém-se, que é para nós também percebermos. Ok. O valor do documento original era este, mas ele só lhe falta pagar esta parcela. Para percebermos mais ou menos em que situação é esse que pode. Para além disso, se quisermos ter uma visão geral das condições financeiras daquele cliente nas diferentes empresas. Temos uma vista associada aqui nas business groups, que é a entidade que me dizem que empresas é que este cliente existe, efetivamente, numa vision. Tem aqui uma vista que se chama condições financeiras, como lista em que empresa, qual é o número do cliente, o saldo, o limite de crédito, a moeda e as condições de pagamento. É só um resumo financeiro para perceberem, caso necessário, qual é a situação do cliente naquele momento. E nas diferentes empresas, se há alguma diferença, se não. Para também perceberem, não sei se nas diferentes empresas as oportunidades são tratadas por pessoas diferentes ou indiferentes. Pronto. Assim, também percebem mais ou menos aquilo que podem negociar, o que podem fazer e etc. Ok? Tem alguma questão? Não? E agora eu queria que vocês fizessem... Tenho aqui uns exercícios para vocês, mas não sei quem é que tem computador e quem é que pode fazer. Não sei se eles já têm os utilizadores deles, que assim era mais fácil. Não. Aqui não mostra esse espanho. O que vai acontecer é... Sempre que... Yo estoy a tratar una propuesta, una aportación del lado del CRM. A una dada altura, esta aportación va a ser integrada para el NAD, va a dar origen a una incrementa de venta. Antes de esta integración, el departamento financiero va a validar las condiciones del cliente en aquel momento y va a aprovar o no, aquella propuesta. Si aquella propuesta sea aprovada y si el cliente aún tiene su límite de crédito, aunque hubiera la posibilidad de incorporar aquella encomenda en el NAD, ok, él da el ok y la propuesta es integrada en el NAD. Si no, es declinada y va a tener que haber una negociación. Pero ese proceso ya es el proceso de las oportunidades y de las votaciones que vamos dar mañana. Pero antes de la integración y antes de la creación de una nueva encomenda efectiva en el NAD, el departamento financiero va a tener siempre que dar el ok. Y hubiera que ustedes hiciesen unos ejercicios simples, pero solo para, en práctica, que se veamos si efectivamente se hagan o volar o si existe alguna duda. Si se conseguissem ligar al CRM, era bueno. Si, yo ahí, entonces, puedo compartir el ejercicio. O Pedro, Francisco, Teodoro, ¿estás a oírme? Sí, yo estoy, estoy a oírme. Estoy a oírme. Fácil, entonces, los ejercicios que aquí André ya está diciendo. Entra en la anoportal.microsoftonline.com con sus utilizadores. Cierto. Este es el ejercicio de los ejercicios... Este es el ejercicio de los ejercicios de la salud. De acuerdo, estoy a este ejercicio. Esta es el ejercicio de los ejercicios... Sí, entonces... Si, entonces... Si, entonces, voy a estar en la escala... Estoy a la escala en la escuela. Gracias. 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 ¿O se consiguieron entrar? ¿Qué tenemos que hacer ahora los deberes? Cualquier cosa hable Cualquier cosa pueden hablar Es mejor que escribir 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 Gracias. 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 Gracias.